No es la primera vez que le pasa, y seguramente no será la última. El líder de Foo Featers, Dave Grohl, ha vuelto a caerse del escenario, durante el primer concierto de la banda en 2019, celebrado este miércoles en The Joined at Hard Rock Hotel de Las Vegas. Como es habitual, Grohl se paseaba por el escenario mientras toca la guitarra y llegó hasta uno de los extremos, donde un fan le pasó una lata de cerveza como gesto de camaradería. Newsletters Clarín Primero, el músico la apoyó sobre un amplificador y trató de bebérsela así, pero rápidamente se dio cuenta de que había manera de que lo lograra, de modo que decidió dejar de tocar por unos segundos y tomarse la cerveza de un trago. Palito Ortega Se reincorporó rápidamente y enseguida se reunió con sus compañeros para seguir con el show, y el episodio que herdará como una anécdota más. Los antecedentes más recientes son los de su caída en Gotemburgo, en junio del año pasado, y el de su caída, durante un show de 2015 en Estocolmo, desde un escenario más grande y alto, tanto, que le costó la fractura de una pierna. De todos modos, Groll terminó su performance sentado y con el yeso fresco, con la pierna enyesada, así terminó Dave Groll el recital de Foo Fighters en Suecia.